Tengan muy buenas tardes amigos míos, un veedito más aquí de dos o tres minutos, o sea que los veeditos que subimos somos cortos. Aquí estamos en la gasolinera de aquí de Sanja y de Aetá. Bueno, gasolinera no, es gasolinera, porque aquí ya no queda nada. Aquí había hasta una tiendecita que vendían cigarros y eso, y bebía y eso, y ya ni eso queda. Esto está aquí, que ya veo que esto está aquí, ya que no sé, esto está aquí en quiebra. Todo desalojado, todo desactivado, aquí ya no funciona nada. Por aquí vamos subiendo por la calle Sanja, entre Aetá y Campanario, aquí en Centro Habana. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.